Esta charla de la Mala Leche es parte de un ciclo, algunos se hayan visto en los anteriores, ya no, entonces les cuento rápido. Este es un ciclo que empezamos a hacer en el seminario para la literatura desde el mes de febrero, destinado a cubrir 11 charlas, esta es la séptima. Hemos hecho, las primeras 6 charlas fueron la respiración, si no me equivoco, la respiración, la rutina, la repetición, la pregunta, la paranoia y la dualidad. Esta es la primera que hacemos fuera de Sartillo, todos los charlas han sido en Sartillo, han sido en mi casa, es más. Para mí va a ser un poco raro hablar aquí porque normalmente una de las cosas que me dan ciertas seguridades es que hablo en mi biblioteca, entonces si me acuerdo de alguna chingadera me paro y agarro un libro, y aquí vengo más o menos desamparado, pero bueno, voy a tratar de hacerlas. Son charlas un poco rudas en la medida en que son un poco largas. Tienen una razón de ser la largura, la idea es que sean muy conversadas, pero están pensadas para convertirse en un libro, es decir, todas estas prácticas se te van a transcribir al final, se van a convertir en ensayos, entonces, bueno, ese es a grandes rasgos, cómo funciona el método general. Esta charla que es la séptima es acerca de la madre leche, faltan cuatro más, que son la emoción ideológica, la ermita, no, la emoción ideológica, la tertulia, la ermita y la vocación, esas son las cuatro restantes. Todas van a estar, por eso estamos grabando, todas van a estar en YouTube además, todas las anteriores están en YouTube, esta también, pueden asomarse a la cámara y saludar si quieren. ¿Nos va bien de audio? ¿Vamos también de audio? Excelente. ¿Lo grabamos aparte? Lo que podemos hacer es grabar el audio aparte, luego pasar el archivo al que edita ahí. Y vamos a ponerlo ahí. Si es posible, estaría poca madre. Se agradece mucho toda su ayuda al respecto. Entonces, hay tres temas básicos en estas charlas, y con eso voy a terminar esta introducción y ya empiezo la charla. El tema central es el oficio literario, cómo se practica ciertas habilidades, más que algunas de ellas técnicas, pero sobre todo mentales, para practicar el oficio literario. Y hay dos aspectos en línea, digamos, que han arropado en el proceso de todas las charlas anteriores, y que también van a aparecer en esta, que son la ciencia cognitiva vinculada al psicoanálisis, en el caso de esta charla, y el budismo zen, aunque hoy no voy a hablar tanto de zen, sino de un mito lamaísta. Bueno, sin más, voy a empezar esta charla, que se titula La Mala Leche. Permítanme empezar contándoles un anécdoto. Hace más o menos 17 años, ya llovió, yo trabajaba en una oficina pública, y una muy fuerte campaña de parte de un par de periodistas de mi pueblo, en contra del equipo de trabajo que teníamos ahí. Dos periodistas que además se han dedicado durante muchos años a hacer lo mismo, que es joder a medio mundo, no voy a mencionar porque no es importante. Pero a partir de esa experiencia, en 2001 yo escribí un pequeño texto, que se titula Premática del Resentimiento, que es un poco una declaración de principios acerca de lo que, en el ámbito de la UNH, el resentimiento significa para mí. Entonces voy a empezar, es un texto muy breve, que se ha publicado varias veces, y voy a empezar leyendo ese texto, que tiene un epígrafe de una exposición, hay una expo de un artista chico, que es una barca, completamente azaeteada, y entonces las flechas producen un efecto visual muy bello en la barca. Y el título de la pieza es, Tomamos prestadas las flechas de nuestros enemigos. Y bueno, el texto se llama Premática del Resentimiento, y dice así, He llegado a la conclusión de que los resentidos, esos sicarios de semblante lúcido y andares frígidos, esos fenomenólogos de la desaprobación, esos expertos en control de calidad, que confunden con moscas todas las pasas del arroz con leche, esos incombustibles, que en las fiestas son fáciles de distinguir porque nunca bailan, pertenecen a una de las más ilustres estirpes de nuestra especie. Son unos santos. Para empezar, carecen de existencia. Si eres el recipiente de su sagrado ministerio, tu vida se convierte en la de ellos. Son capaces de fracasar en toda empresa con tal de aborrecer y censurar tus logros, de convertir un desacuerdo en una fechoría, de invalidar tu buena suerte paso a paso. Exhiben su sitio en el mundo como una prueba irrefutable de tu injusticia personal. Suelen llevar una vida recta, incólume, beatificada en el impoluto lecho de la moral pequeñoburguesa, una vida soberanamente gris y triste, pero no lo hacen por pudor o dignidad. Más bien, velan porque nadie les reproche el arrojarse como lobos sobre tus pequeños pecados y euforias. Hay en sus corazones una excéntrica nostalgia. Tomás de Torquemada es su patrono y su guía, y nada toca con más vivo ardor su ánima que lo que no es asunto suyo. Hacen colecta de tus deslices y tus banales opiniones con el deleite de un académico que se pasea entre retustos anaqueles. Pueden hablar sin transición y con igual esmero de tu reciente maldad o bien de la vocación en que por la época en que cruzabas la primaria se te rasgó el pantalón a la hora del recreo. Uno de sus más conmovedores sacrificios es el del humor. Te hace un objeto de sus chistes, primero con ingenio, no hay que negar que el resentido suele tener ese talento, su postración no se origina en la falta de actitudes, sino en disciplinada vocación purgativa. Luego la broma se transforma en una farsa, la farsa en ira y ésta en obsesión, ácidamente, sordamente, igual que una resaca, como una indigestión, como si un mecanismo articulara hueca riza por conducto de una úlcera. Uno siente ternura cuando el humor del resentido pierde plaza y derrapa en el fango de la mueca. Dan ganas de tomarlo de la mano y pedirle que, solo unos días, los roles se inviertan, que vea que hay vida en este lado de la calle. Alguna vez, si el resentido que te ha tocado en suerte es muy creativo, su grave éxtasis cosechará delito un tremendo. Cuando escribas un cuento en primera persona cuya trama proponga una serie de homicidios, el adaliz de tu desdoro acudirá a la autoridad, denunciará el delito, ofrecerá la prueba a una revista literaria o un libro de relatos y fustigará a los jueces en contra de tu crimen. Pero, más que a través de exigencias protomísticas y devoción a una experiencia sin futuro, el espíritu eremita de este odio es quebrantado por el cruel mundo exterior. Sus tentaciones menos serias son el éxito, el dinero, el afecto. Un resentido puede esmerarse y escapar de estas tres fieras que lo acechan en una selva oscura, o bien tomarlas y corromperlas, o decidir y con razón que resultan poca cosa comparadas con el filón de su amargura. Hay, sin embargo, una postrera treta que siempre le hace sucumbir, la voz de aquel a quien presume su enemigo. Cuando recibe del objeto de su rabia una respuesta puntual ante invectivas, maledicencias o disturbios, el descontento corre el riesgo de entablar un debate, una lisa ideológica, una guerra de insultos. Pierde así su curul de impecable siniestro y se transforma en uno más que los montales, alguien que oscuramente difunde su opinión. Por eso, caro lector, si nobleza hay en ti, no establezcas conflicto con ningún rencoroso. Estarías obligándolo a abolir su santidad. Estarías confinándolo a una vida sin sentido. A mí me parece que vivimos en una época donde el resentimiento está sobrevalorado. No es algo que piense ahora. Ese texto lo escribí cuando tenía treinta años. Treinta y uno. Sin embargo, sí me parece que el procedimiento, digamos, mental, que ha colocado el resentimiento en un lugar súper importante en el ámbito de la mala leche. Se ha ido acrecentando. Y me parece muy característico, y aquí me viene a la mente una anécdota. Hace unas semanas estaba yo dando un curso en Piedras Negras y caché en la tele un documental de History Channel sobre superhéroes. Y bueno, hablaban de... El documental es muy interesante porque habla de lo que Theodore W. Adorno llamaría las versiones culturales del mito, y cómo cada generación y cada momento histórico va adaptando como un superhéroe más brillante y más importante en ese momento, de tal suerte que los republicanos en su momento de éxito pues ponen a Superman, al Superman de Richard Donner, pero en el momento en que todo eso se viene a crisis y todo regresa a la oscuridad, pues viene Batman, viene a salvarnos el Batman de... ¿Cuál es el Batman? Y dice, ¡Ajá! Se me fue del... Bueno, antes es de Nolan. El Batman de Tim Burton. Bueno, una de las cosas que me parecen muy interesantes en ese punto, el documental llegaba hasta la generación X y decía, bueno, el héroe por autonomía de la generación X es Deadpool, ¿no? Un tipo que es un cínico, que todo el tiempo está burlándose en todo, que de alguna manera tiene una metanarrativa, es decir, él sabe que está en un cómic, ¿no? Pero, esa metanarrativa que se parece mucho a la de la vida misma de la generación X que sabe que está viviendo en una farsa, pero el personaje no deja de ser un héroe, en el fondo de su cinismo hay un impulso básico que hace que, como sucede en las novelas de Douglas y de las empresas que fabrican computadoras de producto renuncien a sus empleos según se lo que ellos llaman un MacJob, ¿no? Un trabajo, un trabajo en un McDonald's o algo así, ¿no? El documental del que ahora llegaba hasta ahí a mí me parece muy característico que la nueva generación haya elegido por primera vez no a un héroe para que los represente sino a un villano que es Joker y que sea el gran campeón del resentimiento y que ese gran campeón del resentimiento además tenga estas características muy particulares a mí Joker me parece que es una película muy, muy interesante y tiene muchas virtudes pero de pronto yo me encuentro a alguien preguntando ¿es Joker? es como una especie de pregunta pero es un artículo afirmativo ¿es Joker una de las 10 mejores películas de la historia? y yo me escanalizo muchísimo esa idea me recuerda un poco como al Capitán América diciendo que Lala es quizá la mejor leche del mundo porque no es ni siquiera la mejor leche de guacamila pero bueno las razones que tengo para venir aquí a ver mi mala leche contra los resentidos o contra ni siquiera contra los resentidos sino contra el resentimiento como una noción tiene que ver en realidad con una cuestión de índole estética y no ética me parece que el resentimiento es un mecanismo estético post clásico y en ese sentido es un mecanismo estético que nos impide llegar a un fondo más profundo conectado con la reflexión estética acerca del mal primero hay una idea de Pablo Morel un profesor académico que ustedes conocerán seguramente tendrán su referencia porque se lanzó la puntada en twitter de generar un movimiento que se llamó hashtag dante 2018 que pues le pegó muy rudo a todo mundo entonces bueno quien creó el dante 2018 Pablo Morel tiene esta idea que el otro día discutió a Aurelia en twitter esa extraña república llamada twitter que me parece muy provocable y muy interesante dice Morel que lo opuesto al resentimiento es el esnovismo todas del resentimiento es el esnovismo me parece muy interesante yo ahora digo a la hora de preparar esta charla de pensar que iba a leer el texto que acabo de leerles noto de manera evidente que es un texto bastante esnov ¿no? es un texto construido un poco adrede desde un punto de partida de esnov yo no lo había pensado así pero ahora lo puedo ver no solo lo planteo como una especie de autocrítica sino también como una dinámica acerca de cómo nos relacionamos con el lenguaje porque el resentimiento se genera a partir de mecanismos cognitivos es decir tiene que ver con una relación con la experiencia pasada y su proyección hacia el futuro y o su proyección hacia otras personas y tiene que ver muchísimo con la poética ¿no? tiene que ver con la poética porque finalmente nuestra poética también es una política la proyección de esas experiencias pasadas desde el punto de vista del esnovismo ustedes saben que es una palabra que designa sobre todo a alguien como yo que es alguien que pudo que pudo trascender su lugar de origen su clase social y llegar a estar aquí con ustedes yo hay dicen que 7 de cada 10 mexicanos que nacieron en la pobreza se mantienen en la pobreza bueno yo formo parte del glorioso 3 no esos 3 que salieron de la pobreza y pudieron llegar a una mesa como esta entonces que es lo que sucede que la experiencia del esnovismo finalmente tiene que ver con una asimilación de privilegios que uno asume de privilegios no me refiero nada más a privilegios económicos hablo también de privilegios culturales y simbólicos que uno incorpora a su vida con mayor o menor fortuna y con mayor o menor conflicto finalmente la decisión de ser snob o ser resentido quedó todos somos un poco las dos cosas esa es la realidad tiene que ver con cómo procesamos los fenómenos del lenguaje por eso me parece que el tema del resentimiento puede ser tan importante a la hora de hablar de la mala leche que es algo que me parece que es mucho más grande que es meramente el resentimiento o la tensión entre el resentimiento y el snobismo me parece incluso que hay una confusión una curiosa confusión de lectura histórica en la que cotidianamente el pensamiento resentido de la cultura se apropia de discursos snob para validarse y voy a dar ejemplos autorales específicos uno de ellos es Karl Krauss Karl Krauss aforista alemán que escribe con muchísimo desprecio acerca de casi todo lo que lo rodea que es de un snobismo radical y que sin embargo es uno de los héroes del discurso cultural resentido acerca del éxito social cultural etc de otros escritores sobre todo de otros artistas en general hablando de cómo opera el resentimiento en el ámbito en esta pequeña provincia minúscula provincia de la realidad que es el ámbito literario o artístico entonces en ese sentido me parece que que hay que hay una descompresión de una desproblematización quizá de cómo resolvemos el conflicto como sociedad y cada uno en su caso como en procesos poéticos y hay una confusión entre lo que es ser snob y tener resentimiento y eso se presta a ideas que a veces pueden ser muy extrañas como por ejemplo hay un libro que aprecio mucho aprecio mucho este libro y se los recomiendo de Rafael Torres que se llama La distorsión un libro como de memoria ensayo muy muy interesante sin embargo Rafael en La distorsión hace una afirmación que me parece temeraria y bastante errónea primero quiero decir que el libro es muy interesante pero pero dice que la mayor parte de los genios de los grandes escritores no son reconocidos a su tiempo que es una teoría más o menos mítica que anda recorriendo como el mundo y que es una de las cosas una de las grandes falacias del resentimiento cultural la mayor parte de los grandes artistas han sido reconocidos por su sociedad y han mantenido ese reconocimiento digo eso es verdad en el caso de Shakespeare y es verdad en el caso de Cervantes y es verdad en el caso de bueno sé de Hemingway o eso es verdad podríamos hacer un larguísimo catálogo ¿no? incluso Charles O'Brien que conserva su obra máxima hasta para publicarla hasta después de su muerte era una figura cultural central antes de que las memorias de su trato no se publicaran entonces Oden que es un hombre muy sabio y con muy mala leche también en algún momento dice que dice es verdad que hay muchos libros injustamente olvidados y siempre vamos a encontrar libros injustamente olvidados lo que es muy raro es que haya libros injustamente recordados ¿no? por lo regular la gran literatura mantiene su peso y esto cuando digo literatura puede aplicarse como parece a las elaboraciones intelectuales tanto filosóficas como artísticas ¿por qué me parece que esto podría ser relevante para discutir qué cosa es qué cosa podría ser la mala leche? porque uno de los aspectos que me parece han limitado lo que esta expresión puede significar la expresión de la mala leche es su conexión con aspectos esenciales del proceso cognitivo y de cómo esos aspectos esenciales pueden impactar al mundo del arte y a la forma en la que las expresiones artísticas trascienden en el ejercicio humanamente intelectual y se convierten en una zona profunda de experiencia cognitiva pero también espiritual y por supuesto poética para abordar este tema este aspecto se me ocurre ir a un tópico abordado por tres escritores distintos y hacer una reflexión acerca de cómo este tópico se va desenvolviendo en tres autores distintos en el siglo XX y el tópico descrito de manera muy sencilla es arrojarle proyectiles a un ser vivo menor digamos en un caso son gaviotas en el otro son cangrejos y en el tercero serán distintos tipos de aves voy a empezar con el que me parece la ejecución más endeble de este territorio imaginativo y simbólico que significa destruir por pura malignidad algo más pequeño en un libro que ustedes conocerán que se llama del inconveniente de haber nacido Emilio Orangelo relata que una en uno de esos aforismos de esos pasajes en un pequeño párrafo relata que después de una noche de insomnio decide salir a la calle caminar por el borde de la playa y dice que por pura malignidad toma piedras y empieza a apedrear a las gaviotas ¿no? por pura malignidad dice este es el primer el primer relato ahorita voy a hacer una lectura comparada de los tres en el segundo relato que está en una de las novelas de Bandini de John Fante que es El camino de los ángeles la primera de ellas en esta combinación en el camino de los ángeles hay un momento en el que el personaje Arturo Bandini se está buscando trabajo se anda buscando la vida quiere ser escritores el paso no es el personaje el relato del personaje lo deben conocer es un personaje que luego influyó mucho en la construcción de Henry Chinaski el alter ego de Charles Bukowski Bandini me parece que es un personaje más interesante a mí como lector en algún momento está buscando está buscando la vida y buscando dinero y tiene que pagar la renta pero acaba comprándose una escopeta por una cosa completamente y trae una escopeta y no sabe qué hacer con ella y en esta como nada en la que se se envuelve esta como nada como un capa de nada donde es lo que quiere ser artista y el mundo le parece un poco que está de más baja en algún momento baja a la playa y ve debajo de una roca que surgen unos cagrejos entonces regresa a su cuarto saca la escopeta y viene y empieza a darle de perdigonazos a los cangrejos por ninguna razón ese es el segundo relato el tercer relato y en este es el que quiero concentrarme más el tercer relato es un cuento que se llama por último el cuervo en italiano se llama Último Vía en el Coro es un cuento de Italo Camino me interesa plantear primero que es un cuento de su obra canónica más reconocida sino que es como esos libros que se compilaron con sus cuentos de juventud después hay una pulsión ahí muy elemental en la escritura y lo que sucede aquí es que hay unos miembros de la resistencia en tiempos de la segunda guerra mundial miembros de la resistencia que se encuentran a un chico que tiene muy buena puntería pone una ficha y le tira y luego le ponen un blanco matejo y le da todo y entonces le dicen oye no te quieres unir a la resistencia estamos luchando contra el tirano y el chico dice ¿me van a dar un rifle? sí ¿me van a dejar disparar? sí ah pues vamos entonces en una de estas cacerías insurgentes el chico empieza a matar nazis uno tras otro con una tontería increíble y la cacería huye hasta que uno de ellos se esconde detrás de una roca y él se queda sentado esperando que el soldado aparezca y entonces el soldado está escondido y no sale y empiezan a volar aves entonces pasa una paloma y el chico mata la paloma y luego pasa otro y por último pasa un cuerpo y el soldado trata de huir cuando va a pasar el cuerpo y claro el chico le da al fascista y luego le da el cuerpo ¿qué relación hay en estos tres? o más bien la relación plástica es muy clara ¿no? arrojar proyectiles contra un ser vivo por pura malignidad ¿cuál es la diferencia que a mí me parece aparece en estos se encuentran en estos tres relatos me parece que el más endeble de estos tres relatos es el más intelectual que es el de el de Sioran y por Sioran a mí me parece un escritor sobrevalorado perdón que lo digan y me parece sobrevalorado porque me parece que forma parte de esa caterva de filósofos que se han dedicado a escribir libros de antisuperación personal para adolescentes es demasiado reflexivo y a propósito todo es decir como tuve insomnio odio el mundo y déjame levanto piedritas a unas gaviotas incluso la falta de densidad del proyectil me parece característica de la falta de densidad de esa mala leche porque además es una mala leche origina o sea es decir hay una relación de causa y efecto muy definida y egocéntrica como yo no pude dormir odio el mundo la base del resentimiento está ahí creo que de manera muy clara después en el proceso mental del relato en el segundo relato el resentimiento está mucho más diluido y me parece muy característico que lo que utiliza Bandini para destruir cangrejos sea algo más disperso pero potente que es el disparo de escopeta que lanza perdigones habría que ver también ahí que los cangrejos que salen debajo de la piedra y se mueven como si fueran una entidad partida también creo que poéticamente cognitivamente tiene esta sensación de luchar contra cosas un poco indefinibles en lo plástico pero también en la mente me parece que el relato de John Fant es más eficiente más profundo en ese sentido porque habla de la confrontación de ese yo con la nada y con la posibilidad de convertir en arte esa lucha con la nada lo que me interesa más y lo que me interesa más a mí como lector del relato de Calvino es que en el RAC no hay distinción hay mucha definición del objeto es decir no solamente están catalogados gaviotas o cangrejos sino que son distintos tipos de aves y humanos y me parece clave que la malignidad de este relato abarque una violencia que primero llega a su límite que es la destrucción de la vida humana llega a la ruptura del tabú y se origina en ningún lugar particular se origina en la naturaleza del personaje me parece que hay una clave acerca de lo que la mala leche es en este mecanismo narrativo que hace que lo filosófico se quede flotando y la fuerza de la construcción literaria esté me parece en Calvino muy conectada con la experiencia de ser mal no te preocupes me parece que ahí hay una relación que me interesa explorar en términos de cómo cognitivamente construimos relatos porque a la hora de construir relatos cognitivamente el ejercicio que hacemos nos lleva a la profundidad del mito aún me parece que el relato de Calvino está más cerca de una lectura mítica de la realidad no digo que lo sea pero está más emparentado con las fuerzas esenciales de la narrativa y en ese sentido tiene una fuerza de colectivización de la experiencia que yo creo que cualquiera de nosotros podría identificarse con que si tienes suficiente pontería y ningún compromiso pues qué más da matar fascistas o palomas yo sí creo que eso está ahí en el fondo y que poner el pretexto de que estás muy enojado porque tuviste insomnio y el mundo es horrible porque no pudiste dormir es en realidad un pretexto pequeño burgués del resentimiento para justificar un sustrato en el que los seres humanos nos reconocemos y nos desenvolvemos que tiene que ver con una mala leche innata con esto no quiero decir que los seres humanos seamos básicamente malos en vez de buenos me interesa mucho explorar que esa división entre lo malo esa dualidad entre lo malo y lo bueno un poco había hablado de la dualidad de la charla anterior esa dualidad entre lo malo y lo bueno es una ilusión porque finalmente lo malo y lo bueno están conectados dentro de la experiencia humana y me parece que en ese sentido la lectura que hace también es más profunda salud gracias andan muy malitos ustedes bueno para ilustrar cómo esto puede relacionarse con el mito cómo existe una conexión fundamental entre la mala leche y el mito me gustaría recurrir a como en cada charla he hablado de algún aspecto de la tradición budista fundamentalmente de la tradición budista zen pero en este caso más que hablar del zen que también tiene su malignidad inherente por supuesto pero más que hablar del zen me gustaría hablar de uno de los grandes mitos tibetanos y es el mito fundacional de Padma Zambhava Padma Zambhava es un personaje semi legendario al que se considera autor del libro de los muertos tibetano es un libro bastante desconocido y famoso y una de las figuras centrales para definir el temperamento mitológico del delismo tibetano hay momentos en su construcción narrativa que me parecen claves y voy a centrarme en los iniciales en uno de ellos en particular primero esto lo voy a decir en otra charla Padma Zambhava nace a los nueve años de un loto gigante me gusta mucho la imagen de alguien que nace a los nueve años así aparecen en los relatos nacer a los nueve años me parece que es algo muy extraño porque claro se refieren a que tiene la apariencia de un niño de nueve años pero la manera como está dicho es que nace a los nueve años y eso de un loto gigante entonces en el momento en que lo encuentran y es un niño muy bello lo llevan al palacio de un rey y el rey lo adopta como su hijo y crece como un príncipe y vive una larguísima infancia es decir como las de ahora yo digo que la mayoría de edad debería moverse a los treinta años pero bueno esa es parte de mi mala leche nada más no me voy a caso cuando entra la vida adulta pues el rey le dice tienes que casar entonces Padma Zambaba heredero del trono se casa pero no está muy preocupado por el matrimonio él quiere otras cosas está aprendiendo cosas y una de las cosas que hace es que se sube al techo de una torre se sube a la parte más alta de una torre a inventar una danza con un tridente y un bafra bafra que es una palabra que en lengua tuitana significa es una especie de cetro ritual entonces está danzando arriba de la torre y en un momento de éxtasis místico arroja el tridente y bafra y mata a una mujer una madre con su hijo que iban pasando por ahí los mata golpeándolos en la cabeza me interesa mucho decir aquí que el punto culminante el punto donde inicia el camino hacia la santidad de uno de los grandes personajes de la mitología budista es un asesinato y no solo es un asesinato es un infanticidio voy a hacer un pequeño paréntesis nada más para decir a mí me parece que cuando los escritores empiezan a destilar mala leche yo siempre pienso güey mata a un niño a ver mata a un niño esa es verdadera mala leche yo no no sé cómo ciertos escritores y cuento siempre esto hay un cuento de Raymond Carver que se titula parece una tontería donde un niño muere donde el autor mata a un niño tal cual y yo me pregunto por qué por qué un escritor toma una decisión tan radical y vale la pena porque lo que describimos sucede en algún plano de la realidad es verdad cognitivamente es verdad sufrimiento que después de que Padman Sambhava en el relato tibetano asesina por podríamos decir que por accidente pero en realidad lo hace porque le vale madre porque no le importa asesina a una madre con su hijo que iba pasando por ahí mientras él bailaba el rey que lo ama no lo puede matar no lo puede ejecutar pero lo destierra y lo manda a vivir y esta es una de las imágenes también plásticamente a diferencia del ludismo tibetano está lleno de imágenes tremendas es visualmente espectacular es completamente espilverbiano en ese sentido lo manda a vivir a un campo crematorio un páramo destinado a que se quemen cadáveres y Padman Sambhava se convierte en un iluminado rodeado de cadáveres del hedor de los cadáveres que están siendo quemados la imagen me parece estarán ustedes de acuerdo conmigo terrible y hay una cosa ahí de algún modo infernal y santificadora también es me parece que es una de las grandes imágenes narrativas y me parece que ese mito esencial del de la naturaleza humana como algo que está más allá del del mal pero que puede ser completamente destructiva está muy bien expresado en este en este relato ¿qué hay en este relato que yo pueda como lector relacionar con visiones más digamos cercanas culturalmente me gustaría recomendarles de entrada un libro vintage este libro vintage se llama Encuentro con la sombra Encuentro con la sombra que está publicado en español por Editorial Cairos con muy buenos textos aunque con una traducción no tan padre es una compilación hecha por Connie Svay una psicoterapeuta y ah déjame un segundo Jay Abrams se firma el el autor Jeremiah Abrams se llama Jeremiah Abrams y Connie Svay Svay que se escribe como Stefan Svay ¿sabes? Z-W-E-I-G Connie Svay y Jeremiah Abrams hacen esta compilación que se llama Encuentro con la sombra una antología de discursos yonguianos en torno al fenómeno de la sombra personal como concepto teórico de 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 análisis lo que dice dice básicamente la noción de John John saca la imagen de la sombra de un sueño John cuenta que en un sueño se encuentra tratando de sostener una pequeña luz una pequeñísima luz que es acechada por una criatura enorme y en un momento tratando de salvar esa pequeña luz de esa criatura enorme y en un momento dado se da cuenta de que esa criatura enorme es su propia sombra ustedes saben plásticamente la sombra aparece en muchísimas historias que podríamos citar aquí a las que podríamos referirnos ustedes desde cuentos infantiles hasta grandes novelas de terror la sombra como complemento pero también están las otras versiones de la sombra mucho más decididas como el doctor que es otro de los elementos a los que recurre mucho el psicoanálisis yunguiano para explicar lo que la sombra es básicamente dicho a grandes rasgos nuestra conexión con la sombra y los componentes de mala leche que la sombra puede tener tiene que ver con cómo construimos nuestra personalidad en la infancia dice el psicoanálisis yunguiano estoy simplificándolo mucho pero dice nosotros tenemos una pulsión consciente y en un determinado momento esa pulsión consciente va construyendo un yo a través de la experiencia pero también a través del juicio de nuestro entorno y el juicio de nuestro entorno empieza en la familia en la casa social a la que pertenecemos en ciertas tradiciones culturales y entonces lo que queda en el ámbito que no debe ser nuestro yo lo que rechazamos como parte de nuestro yo es muy distinto en distintas familias en el caso de mi familia una de las cosas que quedan en el territorio de la sombra digamos de la familia en la que yo crecí quiero decir es la idea de Dios para mi familia el ser ateo era algo importante lo cual es muy distinto en otras familias en otras familias en realidad puede funcionar a la inversa entonces lo que queda en el ámbito de la sombra de nuestro yo no necesariamente es el mal no necesariamente es la encarnación del mal o lo maligno y la destrucción hay muchos aspectos de esa sombra que forman parte de nuestra vida emotiva y de nuestra vida creativa y de nuestras grandes y graves tensiones con la realidad con lo que llamamos la realidad con lo que la realidad sea para cada uno de nosotros John dice que es importante poner luz en la sombra para desarrollarnos creativamente y pues de paso mejorar un poco emocionalmente ¿por qué no? pero una de las grandes dificultades es que la sombra no se puede ver de manera directa ver la sombra requiere de determinadas técnicas estoy en este momento todavía hablando desde el ámbito del chicoanálisis yonguiano ahorita voy a trasladar esto en la parte de este pero desde el punto de vista del chicoanálisis yonguiano una de las formas en las que vemos la sombra es proyectada en los demás y fundamentalmente claro no tiene que ver con las cosas que admiramos sino con aquellas cosas que rechazamos ¿sí? o sea eso es una verdad que todos sabemos aunque nos cuesta mucho trabajo aceptarla cotidianamente pero es lo que odias muchísimo de otras personas es porque te espejeas en ellas las cosas que más te molestan y más mal te caen de los demás están reprimidas en ti eso es algo que hay una frase que es que a nadie le gusta y es parte de la sabiduría popular que dice que lo que te choca te checa ¿no? es otra expresión para eso es decir que te pisa y cae otra expresión coloquial ¿no? algo te molesta porque te pisa y cae esa manera de vernos en los demás puede estar relacionada con cuestiones muy básicas como la puntualidad por ejemplo hablando de que yo llegué tarde pero puede estar relacionada con cosas muy complejas y les voy a dar un ejemplo porque mi mente es como muy me cuesta más trabajo como silenciarla entonces yo voy en las mañanas al gimnasio y hay televisiones en el gimnasio una de las cosas que he observado es que en las secciones que se hace las televisiones están en distintos canales las televisiones que están en el sector donde haces más como brazo y así pues están en Fox Sports y las televisiones que están donde haces pierna están en un canal que se llama estudio canal que pasa comedias románticas ¿por qué razón? no lo sé pero así es y entonces cuando yo hago ejercicio en las por ejemplo en la escaladora tengo enfrente de una televisión de estudio canal y están pasando un maratón de películas navideñas y no sé en qué momento las películas navideñas se convirtieron en puras comedias románticas muy malas y antes eran los direblings pero bueno entonces de pronto me doy cuenta que me irritan mucho me irritan mucho las comedias románticas y entonces mi planteamiento es ¿por qué me irritan tanto las comedias románticas y todo eso lo yo y chiquito y bueno me doy cuenta que en realidad esas cosas me irritan porque yo quiero que me devuelvan ese sueño romántico ¿no? o sea en el fondo soy un piche cursi que quisiera que eso realmente existiera entonces me molesta mucho eso no es un hallazgo muy reciente para mí me da mucha pena confesarlo en este lugar público pero me parece que es muchas veces los relatos funcionan así para nosotros estoy hablando por supuesto en este momento de bastante mala calidad pero y esto me parece muy significativo para el desarrollo de la estética también hablando un poco más en serio una de las cosas dice John que nos permite ver también como de reojo a la sombra es el humor y esto me parece que es muy bello dice John que cuando nos reímos la parte de nosotros que se ríe es la sombra me parece que es verdaderamente poética la noción ¿no? ¿por qué? ¿por qué te rirías de que un tipo se resbala con una cáscara de plátano y se rompe la cabeza? medias que son como de así de las más mala onda donde un güey está sudando muchísimo o se le atora los testículos en el cipe y se quedan cerrados en el baño ¿por qué estás ahí todo el tiempo riéndote de esa circunstancia terrible? porque lo que se ríe de nosotros es la sombra y hay un añadido desde el punto de vista del análisis que otra vez creo que puede traerse al ámbito de la narrativa o de la construcción de significados desde la literatura que es que cuando te cuesta mucho trabajo reír o cuando a un sector a una sociedad le cuesta mucho trabajo reír es porque tiene humor deprimida la sombra claro hay niveles personales de represión de la sombra es decir está contenido eso no puedes entrar ahí no te animas a entrar a ese lugar tu sentido del humor se reduce los márgenes de tu sentido del humor se reducen creo que eso puede aplicarse a una lectura social vivir en sociedades donde el humor ahí por ejemplo regreso al tema de que hablaba antes la sobrevaloración del resentimiento como expresión de la mala leche me parece reprime el humor como mecanismo de entrar y salir de la sombra es una sociedad que se vuelve menos una sociedad que tiene menos sentido del humor es estéticamente más peligrosa creo yo en fin esto pues es para plantear la noción de lo que significa la mala leche desde este análisis desde esta lectura que estoy planteando y que estoy proponiendo como experiencia profunda como experiencia profunda que digamos está debajo de las capas más elementales que son la tensión entre el esnovismo y el resentimiento tal y como los escribe en ese juego Pablo Moret que me parece me sigue pareciendo muy interesante para reflexionar acerca de cómo procesamos y aquí quiero llegar a la parte de que estas son charlas acerca del oficio literario y lo que les propongo es una reflexión acerca de cómo empleamos estos recursos cognitivos para convertirlos en técnica a la hora que nos sentamos a escribir porque yo sé que no voy a producir arte porque casi todos los que nos relacionamos en estas charlas hacemos un poco eso me gustaría hacer la segunda parte en realidad porque no fue tan largo no ha sido tan largo como pensaba voy a entrar en la segunda en realidad en la tercera parte si la primera parte hablamos del resentimiento de la tensión entre el resentimiento y el esnovismo y en la segunda de la naturaleza profunda de la mala leche y su relación con la sombra para la tercera parte me gustaría utilizar ejemplos específicos de cómo ciertas tradiciones han incorporado el uso de la mala leche en su discurso para hacerlo rápido se me ocurrió no hacer una teoría sino pequeños ejemplos que si me parece que son más o menos idiosincrásicos y son cuatro ejemplos tomados de la tradición española de la tradición francesa de la tradición inglesa y de la tradición alemana aunque la tradición alemana un poco atravesada por la italiana hacia el final pero bueno ahorita empezaré con la tradición española me parece que el uso de la mala leche en nuestros pagos en nuestro ámbito de desarrollo e influencia es sumamente conceptual es como la tradición de la que venimos sumamente a poco y está asignado por distintos aspectos uno de los cuales Octavio Paz exploró muy bien que es el micuneo la desaparición del otro una de las formas más pulidas de la mala leche es el silencio desaparecer al otro es una forma conceptual de demigrar esto que en la vida cultural sucede todo el tiempo en la vida social y política es una tragedia en este país es una de las formas más brutales de nuestra cultura en las que se expresa nuestra cultura y en las que se ha expresado en los países latinoamericanos desde hace décadas no voy a entrar en este territorio en parte porque preferiría abordarlo en la siguiente charla que es sobre la evolución ideológica lo dejo nada más enunciado me interesa en todo caso mencionar aspectos de como el lenguaje literario se construye muchísimas complicaciones para llegar a la mala leche y creo que el gran laboratorio de eso es por supuesto el barro español la cantidad de insultos y de juegos de palabras y de formas paródicas que hay en toda la literatura del lengua española pues da para ser catálogos la confrontación entre López de Vega y Cervantes por ejemplo es uno de los momentos más pues brillantes hay una de las expresiones con las que se define a López de Vega de manera elogiosa es en realidad una burla de Cervantes a López de Vega se le ha llamado Fénix de los Ingenios y monstruo de la naturaleza eso si uno busca en diccionales va a encontrar un monstruo de la naturaleza como un adjetivo elogioso perdón como un elogioso puesto a los pies de López de Vega cuando Cervantes escribió eso si uno ve el discurso en su contexto se está burlando de López de Vega el monstruo de la naturaleza con un ejercicio paródico dejándole las palabras que signifiquen lo que curioso es un ejercicio curioso porque en realidad lo que está haciendo es que signifiquen lo que significan más llanamente que es que está bien pinche feo no la naturaleza pero la manera engolada en la que lo dice parecería que es otra cosa y aquí entra eso que Jeanette llama la oda paralela que es la parodia que la parodia es un lugar de lenguaje muy difícil de precisar en el que la distancia entre lo que se quiere decir o lo que se pretende decir y lo que realmente se está diciendo se va estrechando y se vuelve confusa no a suceder algo semejante en un pasaje que Fernando Lázaro Jardeter estudió muchísimo de Quevedo en La vida de los condón Pablos en el que dicen que la gente le empieza a buchear le empieza a ventar cosas y el lo que se va el caballero y el buscó don Pablo dice tenga piedad que aunque he visto plumas no soy algonza de San Pedro mi madre y es muy complicado el análisis de que lleva plumas en el sombrero y no es algonza de San Pedro porque las brujas las emplumaban entonces él mismo está diciendo su mamá es una bruja pero está dicho como para la cultura en la que se desenvuelve el ejemplo más llano de esto son los intercambios de sonetos que no voy a citar directamente la verdad les voy a decir porque no los voy a citar directamente porque no me han alcancido a buscar pero bueno voy a hacer referencia a dos sonetos en uno de ellos Quevedo la lisa entre Quevedo y Góngora es proverbial ¿no? pero sabemos que en uno de los sonetos Quevedo se burla del polifemo de Góngora y le dice en su parte inferior tiene el ojo ciego del polifemo refiriéndose por supuesto al amo de Góngora Góngora le responde haciendo mofa de algo que era conocido en la época y que para nosotros es algo que ya se pierde un poco y es que era sabido Quevedo no dominaba el griego dominaba el latín pero no el griego para estos escritores no dominar el griego era una cosa de muy baja categoría entonces Góngora escribe un soneto diciéndole a Góngora escribe un soneto diciéndole a Quevedo que sabe que ha hecho algunas traducciones del griego y que por favor se las preste para que las cate su ojo ciego entonces esa tradición que está ahí la verítica me parece que nos pega y nos afecta y sigue siendo muy divertida y muy maligna entre nosotros ese es el primer ejemplo que dejo para que estos ejemplos no para no la vernos demasiadísima solo mucho como en la lengua española pues me parece prevalecer esta noción como laberinto laberinto y conceptual acerca de la expresión de la mala leche ese juego paródico de ponerle muchas capas como pretendiendo que nadie se va a dar cuenta aunque todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo el francés en ese sentido me parece que como tradición cultural es muy distinto el francés es y uno puede atestiguarlo leyendo viendo simplemente los estantes donde están las obras si uno me dice a ver enseñame tus libros franceses pon tus libros franceses así van a abarcar más espacio que cualquier que cualquier otra son volúmenes así el francés es sumamente verborreico y su formulación de la mala leche tiende a desplayarse muchísimo a extenderse y me parece que hay dos ejemplos que uno puede citar al respecto uno de ellos lo voy a citar de manera directa el otro se lo voy a hacer una referencia a él y el que voy a citar de manera directa es François Villon François Villon es uno de los autores que ha hablado lustre al arte de injuriar aunque al mismo tiempo y de manera curiosa uno de sus grandes insultos sobre el que de una manera muy moderada está diseñado el texto mío que leía al principio uno de los grandes insultos de Villon es contra la gente que insulta este es un ejercicio curioso de meta mala leche que yo traté de usar en el texto que leía al principio pero que por supuesto es el de Villon es insuperable y es un texto muy famoso contra las lenguas viperinas lo voy a leer completo porque se presta aunque algunas de las palabras ya son muy anticuadas creo que podremos captarlas por el por el sentido la palabra rejalgar por ejemplo que es un tipo de que es una de las primeras palabras que hay en el texto y es un tipo de químico para limpiar metales dice este poema que se llama Balada dice que en rejalgar y anídrido arseñoso en sulfuro amarillo y en cal viva en pez y hollín disueltas en colada hecha con bis y cacas de judía en plomo hirviendo que las desmenuce en agua sucia de leproserías en raspones de pies y ropa vieja en sangre de aspi y diversas víboras en hiel de lobos y zorros y tejones sean fricas las lenguas envidiosas que con sesos de un gato que no sabe pescar por no mojarse y de podrida encía o con los de un mastín también rolloso goteándole de rabia la saliva con en sus propias babas cocinados los pedacitos de una mula tísica en agua en que hunden el hocico y boca ranas ratones sapos lagartijas serpientes ratas y otras nobles bestias sean fritas las lenguas envidiosas que en sublimado peligroso al tacto sobre el ombligo de una cierpe viva en las sangres expuestas en las ollas del barbero cuando la luna brilla una ya negra la otra verde oscuro en los tachos en donde las modrizas raspan pañales y en las palanganas en que se lavan las venales ninfas que no me entienden nunca fueron los burdeles las lenguas envidiosas sean fritas pasar príncipe luego estos manjares si no tenéis tamiz ni tenéis criba por los fondillos de cagadas bragas pero antes que mierda de cerdos sean fritas las lenguas envidiosas amén es un gran cuervo ¿no? en el otro extremo de esto que es como el ejercicio de lenguaje tan suelto desde lo popular está y no voy a detenerme mucho en eso el marqués de Sade a quien todos ustedes conocen por lo menos de referencia quienes hemos leído alguna vez o intentado leer por lo menos a Sade sabemos la complejidad que eso requiere no por lo rudo que es sino porque a veces es tan dilatado para llegar a algo y tan reflexivo y tan mental y tan chorero y esto es algo característico de la mala leche también la mayor parte de las cosas que Sade plantea y esto es algo que analizan distintos autores está presente por ejemplo en este libro de ensayos de Severo Sarduy escritor cubano un gran escritor cubano y que escribió este este libro que se llama escrito sobre un cuerpo y en escrito sobre un cuerpo Sarduy habla sobre Sade y dice que el pensamiento de Sade se alimenta de ese devenir de la reconversión que no cesa del ciclo en que florecimiento y disolución son como facetas de una franja torcida sobre sí misma se suceden sin discontinuidad sin que el recorrido que la sigue tenga que pasar del otro lado franquear una faceta o conocer el borde y Sarduy hace una muy clara distinción entre por ejemplo G.T. Ray asesino serial de la época clásica que gustaba de matar niños y que efectivamente practicó todas estas atrocidades aunque no escribió sobre ellas lo distinguía con absoluta claridad de Sade que está colocado en las antípodas porque es un hombre que pasó para empezar la mayor parte de su vida encerrado y para quien todas estas experiencias eran la parte de la imaginación mental y en ese sentido eran excesivamente filosóficas también ¿no? entonces me parece que ahí es este juego este impulso en la tradición de lengua francesa la tradición de lengua inglesa por su parte ha hecho de la mala leche un mecanismo mucho más transportable la forma específica de la mala leche en la tradición francesa tiende a esta digresión y a la amplitud y a las imágenes grotescas rabelesianas por esencia y la forma de la mala leche de la tradición de lengua inglesa es solamente pragmática que está reducida casi siempre a la forma del aforismo hay algunos ejemplos en este libro que les recomiendo mucho que se llama La mano del teñido de Winston Hugh Oden y que apenas estoy leyendo en realidad siempre le tuve muchas ganas pero apenas ahora le voy a él y dice cosas claro hay toda una sección sobre leer en este libro y toda una sección sobre escribir y básicamente lo que hace es burlarse de los escritores y de los lectores también y entonces dice cosas hay personas demasiado inteligentes como para convertirse en escritores pero no se convierten en críticos dice los escritores pueden ser bastante estúpidos ya se sabe pero no son siempre tan estúpidos como parece creer cierta clase de crítico se trata de la clase de crítico al que cuando condena a uno a un pasaje nunca se le ocurre la posibilidad de que el autor pudo haber previsto exactamente tales comentarios en otra parte habla dice cuando un lector tonto me elogia siento como si le hubiera robado la cartera sin embargo los ejercicios de Oden pueden ser como muy pueden ser muy sangrientos en un sector muy cercano me parece que el ejercicio más complejo de mala leche de esta tradición proviene de la primera parte del siglo XX de principios del siglo XX finales del XIX y es la voz de Oscar Wilde ¿no? Wilde dice cosas aquí hay una no quiero detenerme en toda la obra de Wilde pero dice ser tú mismo porque el resto de los personajes ya están dados ya están escogidos hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada lo menos frecuente esto es muy aplicable lo menos frecuente en este mundo es vivir la mayoría de la gente existe nada más vivimos esto también es muy contemporáneo vivimos en una época vivimos en una época en que las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades ¿no? puede ser ¿verdad? la moda es una forma de fealdad tan intolerable que tenemos que modificarla cada seis meses solo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan sin duda por eso mismo las opiniones imparciales no importan cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que quizás estoy equivocado el mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza siempre es bueno dar consejos pero dar buenos consejos es fatal podría seguir en realidad hay unos pasajes de estas frases que están puestas como frugos pero muchas de ellas están desperdidas en la obra de Wilde Wilde la mala leche de Wilde es completamente compleja porque no solo abarca y este es el punto al que quiero llegar antes de entrar a hablar de Tomás Mann la obra de Wilde abarca una mala leche construida desde un profundo moralismo cínico el mismo Wilde dice en alguna parte que el cínico es el que ve las cosas como son pero en el caso de Oscar Wilde el cinismo cubre una profundidad filosófica el cinismo de Oscar Wilde es un cinismo que está dispuesto a ir hasta sus últimas consecuencias y cuando digo que está dispuesto a ir hasta sus últimas consecuencias es porque lo hizo existe un libro que también me lo digo mucho de Tantodoro que narra la desventura de Oscar Wilde y en realidad es un libro sobre se llama Los Contreras del Absoluto narra de algún modo de la aventura intelectual de Wilde de Marina Tietaiba y de Rilke es un libro que no sé cómo conseguir está descatalogado pero no puedo dejar de referirme en los mismos que me obsesiona en parte por esta lectura esta reflexión acerca del modo en que Wilde es víctima de sí mismo y es víctima del proceso no voy a contarle la historia porque me imagino que todos la conocen pero Oscar Wilde tiene este amante es acusado por las cortes de inmoralidad por la familia de su amante igual en un estado de locura y de ibris es la palabra griega para referirse a la desmesura desde uno mismo Wilde decide contra demandar siendo prevello a la nobleza prevello irlandés contra demandar la nobleza iglesia eso destruyó su obra destruyó su vida destruyó el lugar que ocupaba y al mismo tiempo creo salvo el tratado del tratado del tratado que es anterior al mismo tiempo nos dio al otro que para mi es el mejor Oscar Wilde autor de el desengaño de la mala leche pragmática de ese cinismo fríbulo y este es para plantear una cierta no se si llamar la teoría pero si es una esperanza a lo mejor mía una ingenuidad de mi parte yo tengo la convicción que en el fondo de la mente cínica duerme un poeta estoico como en la mente de Wilde creo que el cinismo es una herramienta para llegar a conocer las profundidades de la belleza de esa mala leche porque no se trata de un ejercicio de redención sino de redefinición respecto de la sombra hay algo que me guardé para dejarlo para este momento es que uno de los aspectos yonguianos acerca de la sombra y por supuesto lo menciono porque para mi tiene más carácter autobiográfico que intelectual es que uno de los momentos fundamentales para encontrarse con la sombra es la crisis de la medianidad en general la crisis de la medianidad es un momento en el que ha sido en el que se rompen cosas que te ponen de frente a la sombra me parece que un artista puede estar preparado o no puede inconscientemente estar preparado para ello mi sensación pensando en Wilde y en su búsqueda constante de la belleza Wilde pensaba mucho en los objetos bellos por ejemplo pensaba que lo que realmente había que hacer es llenar el mundo de objetos bellos porque eso era más trascendente espiritualmente era más trascendente que la meditación cuando Wilde es despojado de todo porque termina su contrademando termina llevándolo a la cárcel escribe una clara carta que se llama de profundis dirigida a su ex amante en la que en uno de los momentos más rudos de su contención dice que de lo que se arrepiente es de haberle dedicado tanto tiempo a la superficialidad y a la romancia y haber perdido de vista el trabajo el trabajo de al artista lo que lamento es haber descuidado mi obra me parece que es una confesión muy radical de lo parte de un artista pero paralelamente a eso Wilde escribe este poema que se llama La balada de la canción de Ridi del que solo voy a leer unas cuantas estrofas iniciales que me parece es un ejemplo de hacia donde se vuelve la mala leche y es a donde quiero llegar al final la especialidad al final cuando se vuelve la mala leche se destila cuando se vuelve sobre uno mismo el problema del resentimiento para volver para conectar el principio de esta charla con el final me parece es que cuando destilamos mucho veneno es porque no lo toleramos en el organismo en el organismo si se quiere el simbólico me parece que una de las cosas que hacen que un artista profundice su experiencia estética es aprender a procesar su propio veneno y uno de los ejemplos de ese proceso me parece está en estas primeras estrofas de la cárcel de Rillin que en una traducción bastante regular dicen así no vistió su chaqueta escarlata porque el vino y la sangre ya son rojos y sangre y vino había en sus manos cuando lo hallaron con la muerta la pobre que él amó y a quien en su lecho asesinara caminó entre los jueces vistiendo el gris raído con gorra en la cabeza y paso alegre y leve pero jamás había nadie que mirara el día con igual ansiedad jamás había nadie que mirara con ojos tan ansiosos la pequeña tienda azul que los presos llaman cielo y a cada nube fugitiva que cruzaba con velamen de plata confinado en otros patrios con otras almas en pena me preguntaba si había hecho algo grande o algo insignificante cuando una voz me susurró al oído ese hombre va a la horca Cristo los muros de la prisión de pronto parecían tambalearse y sobre mi cabeza era el cielo un casco de quemante acero y aunque era yo un alma en pena mi pena no podía sentir supe que pensamiento perseguido su paso apresuraba supe por qué miraba el día brillante con ojos tan ansiosos había matado aquello que él amaba y tenía que morir y sin embargo cada hombre mata lo que ama que todos oigan esto unos los hacen con mirada torva unos los hacen con mirada torva otros con la palabra halagadora el cobarde lo hace con un beso con la espada el valiente matan matan algunos el amor de joven y otros cuando son viejos estrangulan algunos con manos de lujuria otros con manos de oro el más amable usa el puñal para que el frío llegue antes aman algunos poco tiempo otros largamente hay quienes compran y también quienes venden el acto es cometido a veces en el llanto y otras sin un suspiro pues todos matan lo que aman lo que aman pero no todos mueren la noción que hay en este poema que se repite como esa letanía de fondo acerca de que todos matamos lo que amamos me parece que es una reflexión simple y profunda construida como música en este poema terrible durísimo con un significado especial cuando viene de la pluma de Oscar Huay de un hombre que celebró la belleza y la frivolidad y que decía que el fútbol era un deporte para niñas rudas y no para jóvenes delicados por ejemplo ¿no? esa fina línea que va de los jóvenes delicados de la imaginación de Huay al descubrimiento de que todo mundo mata lo que ama parece que es muy grande ese encuentro y hay en la tradición de la lengua alemana con eso voy a terminar ya gracias por su paciencia en la tradición de la lengua alemana hay muchas voces que la lengua alemana es de muy mala leche entonces hay muchas muchas voces a las que a las que podría remitirme empezando precisamente porque a fraos y por toda la tradición austríaca pero elegí para cerrar quien a mi me parece el más rudo de todos que es Thomas Mann me parece que la voz de Thomas Mann en medio de toda esa grandilocuencia y la parte más anticuada que puede haber por lo menos en su obra es de un humorismo tremendo es de una gran profundidad para acercarse a la sombra y desde la imagen de Hans Castor que es confinado a un hospital porque lo convencen de que está enfermo la idea de este de este personaje que viaja en la montaña mágica que viaja a visitar a su primo que está en un sanatorio y acaba quedándose ahí internado me parece que hay una metáfora ahí muy muy linda acerca de lo que luego va a ser para nosotros porque ese es un sanatorio para curarse los pulmones pero el método de observación de Mann siendo como esa metáfora de la salud mental no no vayas de visita a un manicomio no te van a dejar salir esa es la larguísima que es acerca de la primera guerra mundial y después de la segunda guerra mundial la gran metáfora de la segunda guerra mundial está en el doctor Faustus y en el personaje de Hazle Leverkin un músico que le vende su alma al diablo para tener 26 años de sabiduría musical porque finalmente en el libro la metáfora es Adrian Leverkusen es Alemania y el diablo es el nazismo entonces es ese periodo en el que Alemania le dio su alma al diablo es decir a Hitler es abarcado por la historia de un músico que además tiene sexo una sola vez porque en esa sola vez le contagian sífilis y termina enloquecido esas son dos ejercicios monumentales sin embargo con lo que me gustaría terminar es con la figura de Achenbach el personaje el protagonista de la muerte en Venecia que contra la costumbre de Mann que escribía libros súper extensos es un librito de 60 páginas bueno aquí está en esta edición tiene un poco más si tiene como 93 en esta edición tiene 93 pero es un libro chiquitito la muerte en Venecia y si no recuerdan el relato pues es la historia de un escritor famoso muy reconocido que se va a tomar las vacaciones está en crisis creativa y resulta que se encuentra se va a Venecia y se encuentra a un jovencito Tadson que es un personaje que se va a volver un jovencito sumamente bello y este hombre este escritor viejo se enamora del chico y aunque sabe las autoridades no lo han dicho pero Ashkenbach sabe que hay una epidemia de cólera abatiéndose sobre Venecia y él decide no irse para quedarse a contemplar la belleza de Cárcio ya les conté toda la historia no importa porque la verdad es que lo que sucede en la novela es algo mucho más trascendente y mucho más importante lo que me interesa decir aquí es que esto lo dijo Mann y lo contó su esposa y la muerte de Menecia es un libro altamente autobiográfico es decir la historia del escritor anciano que se enamora de un jovencito es una experiencia de la vida de Mann y Mann decide llevar ese ejercicio hasta el nivel de la mala leche en el que mata a su personaje en la contemplación de la belleza homosexual siendo un hombre respetabilísimo y siendo un baile que para era como ejemplo de las costumbres cuando digo que el resentimiento me parece una mala leche lala es decir una mala leche adelgazada con agua me refiero a eso a la capacidad vida a veces por los artistas para llegar a la verdadera y profunda mala leche que es la mala leche contra uno mismo yo creo que la experiencia de visitar esas zonas tremendamente oscuras que no están justificadas por el resentimiento porque el resentimiento al final es una justificación ¿no? la experiencia de ser uno mismo no necesita justificaciones pero si el ejercicio tiene que reducirse mucho hacia el interior por eso me parece que el gran retrato que hace de muerte en Venecia después en el cine Lugino Visconti que es uno de esos ejercicios en el que raramente no sabes cuál de los dos objetos es más bellos en la peli o en la novela la escena en la que el personaje está en la playa porque resulta que hay un momento en el que el personaje decide ir a maquillarse para verse más joven porque está enamorado y entonces se sienta en una silla en playa y el maquillaje se le empieza a derretir va a más me parece que es una de las más bellas imágenes acerca de cómo uno se puede enfrentar con la sombra dejar que se te derrite encima el maquillaje muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias no sé si quieren que platiquemos algo ya nomás nos vamos a comer muchas gracias no vamos a platicar muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias